¿Qué es el cine? Es dinero. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos. Dar al público lo que quiere. Tengo porno de todas las categorías. Pornolight, Gore, Sado, Oriental... Si eso es todo lo que tienes. Así que la nena quiere marcha, ¿eh? ¿Has visto alguna vez un muerto? ¿Qué crees? No me refiero a un muerto en televisión. Me refiero a un muerto real. Bueno, supongo que ya os habréis enterado de la triste noticia. El martes murió Figueroa. Estás desvariando. No estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta. Como si lo viera. Esta cinta es mía. ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver? La necesito para mi tesis. ¿Y una mierda? ¿Qué coña hay en esa cinta? Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vida. El gilipollas ha hecho un zoom digital. ¿Eso qué importa? ¿Podemos averiguar qué cámara utilizó? ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Perseguir al primero que veas con esa cámara? ¿Te vale esta? ¿Pero cómo se te ocurre hacerle una entrevista? Te juro que me presionó. Estoy loco por ti. Ese tío, además de un pijo de mierda, es un psicópata. Puede que Bosco no tenga nada que ver con esto. ¿Te has enamorado del malo y de veces? Creo que alguien ha estado registrando mi dormitorio. ¿Pero qué coño haces ahí? Ese tío está implicado. ¡No te muevas! Esto no es algo aislado. Es un negocio. Esa gente trafica con cintas. Accidentes, torturas, asesinatos. Allá abajo tienen de todo. Te matarán para hacer una película. Me llamo Ángela. Me van a matar. Me van a matar. No vengan a matar. Gracias.